¡Llega carnaval! Ahí vamos, ayudando, tres postres para carnaval Tres clásicos, fantásticos, los tres muy ricos Espero que os gusten, ahí vamos Empezamos con unas tortas imperiales, unos dulces de pueblo Fáciles de hacer, económicos, fritos, ¡guau! Quedan súper buenos, tienes que prepararlos ¡Qué maravilla te traemos hoy! Un dulce de pueblo, un clásico ¡Mira! ¡Qué pintón! ¡Guau! Con pocos ingredientes, un montón de estos dulces reposteros Buenos días amigos de la cocina de la abuela Yo soy Viti y hoy os traigo un plato increíble Fíjate lo que vamos a preparar hoy Nos va a llevar menos de media hora Se llaman tortas imperiales, es un dulce de pueblo alucinante Está buenísimo, repostería fina Vamos con los ingredientes Harina, 250 gramos, una taza y cuarto Un huevo, de los grandes Una cucharada de azúcar, 15 gramitos Aceite, 50 mililitros, un cuarto de taza Agua, otros 50 mililitros, un cuarto de taza Utilizaremos un sobre de levadura química Polvo para hornear, 16 gramos Y también una pizquita de vinagre, 5 mililitros Además necesitaremos anís, una cucharada Y listo, como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo En el cuadro de texto y si no ya sabéis Cogeis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla Empezamos, tan fácil como juntar La harina con el agua y el aceite Importante que el agua y el aceite estén calientes Importante el truco del aceite y el agua caliente No hace falta que esté hirviendo, no os queméis Pero que esté caliente, ¿por qué? Porque se va a mezclar mucho mejor con la harina Ya sabéis, aceite y agua ligan mal Si está caliente, lo hará mucho más fácil Remuévelo bien hasta que consigas una masa que casi ni se pega Así, como esta que tengo aquí Más fácil, imposible Con una espátula de cocina, como la llaman en tu país Una llambiona, una tacaña Una miserable Será mucho mejor porque os llevaréis todo el producto que está pegado al bol cuenco escudilla O como queráis llamarlo Seguimos añadiendo ingredientes El huevo Azúcar Por supuesto el anís Un buen chorrón de anís A mí me gusta muchísimo, da un montón de aroma y de sabor Y las gotitas de vinagre Ahí está, con la espátula vamos mezclándolo todo bien Se humedecerá de nuevo la masa Quedando cremosa Y tardaremos 20 segunditos El vinagre Desde aquí hago un llamamiento para que me lo dejéis en los comentarios ¿Para qué sirve? Yo se lo he echado porque la receta original lo trae ¿Para qué sirve? No lo sé ¿Queda bien? Sí Porque ahora ya he probado y quedan ricas ¿Por qué se le echa? Seguro que tiene alguna explicación Si la sabéis, ya sabéis A los comentarios Se os agradece Pasado los 20 segunditos La masa estará así Y llegará el momento de agregar La levadura Un sobre 16 gramos Es polvo para hornear Que muchas veces llamamos levadura química Y el nombre está mal dicho Se llama polvo para hornear Remueve E intégralo todo Bien, bien, bien Que se reparta por toda la mezcla ¿Cuánto va a llevar? 10 segunditos Ahí está Fíjate cómo ha quedado la mezcla Manejable Todavía húmeda Ahí está Voy a por un poquito De harina Sobre la encimera Y ahí voy a trabajar la masa un poquito Un poquito solo 20 segundos 30 segundos Por ahí Doblándola sobre sí misma Así Dándole un poco de caña de la buena Para que nos queden Unas tortas imperiales de lujo Ahí está Poquísimo tiempo En cuanto la tengamos Le damos forma de bola Y depositamos en el bol Para cubrir con fib transparente Y dejar reposar 3 minutitos No hace falta más Pasados los 3 minutos Volvemos otra vez A la encimera Otra pizquita de harina Y vamos a acabar De trabajar la masa Ahí la tienes Está blandita Pero no se pega Otro meneo 20-30 segunditos Más de amasado Y la tenemos Ahí está Así la quiero ¿Ves? Está blandita Recupera su posición Pero no se pega Tómalo ¿Qué necesitamos ahora? Pues simplemente Vamos a separar porciones De esta masa Y utilizar un rodillo de cocina ¿Rodillo de cocina? ¿Se llama esto? Sí Ahí lo tengo Para preparar nuestras tortas Mira cómo se estira la masa Qué elasticidad Está justo como la quiero Bolitas De este tamaño Como una nuez Más o menos En cuanto las tengamos Las aplanamos Ahí va Podéis darle La forma que queráis Yo voy a dejarme guiar Por el grosor Que tenga la masa Y listo No me voy a complicar Nada de nada Ya sabéis Aquí lo hago Todo a lo bestia Venga Ala Mira Pim pam Y su perrosca Preparada Túmala Reservamos Y seguimos Con la operación Una por una Van a salir Un buen montón Por lo menos 15 tortas imperiales Gordotas Ahí está En cuanto las tengamos Las agujereamos Con un tenedor O con un palillo Así Ahí lo veis Bien agujereaditas ¿A qué viene Lo de los agujeritos? Pues para evitar Que infle la masa De la que se está friendo El aire El vapor Que se produce por el calor Escapará por los agujeritos Y nos dejará las tortas Planas Como tiene que ser una torta Un poquito así de inflado Entre tú y yo He dejado una Sin hacerle los agujeritos A ver cómo inflaba Y ha quedado igual Que las otras Así que No lo sé Agujereadas por si acaso A mí Que me lo expliquen Ahí está Si queréis hacerlo Super finolis Y que todas sean iguales Utiliza un vaso Haces una circunferencia Retiras el resto Y ahí lo tienes Redondito Toma Super truco A mí me gusta más Rollo tradicional Pero vosotros elegís Venga Cuando tengas un buen montón Como estas Lo tendréis listo Para pasar al siguiente paso Simplemente Aceite Muy caliente Y adentro Nuestras tortas No os preocupéis Porque no se van a pegar Las vamos a ir friendo De poco en poco En abundante aceite Muy caliente Y simplemente 15 segunditos Por cada lado Más o menos Es lo que tarda en estar Pues la primera tanda De estas tortas imperiales Fantásticas Está friéndose Así que aprovecho Estos segunditos Para deciros Que si no lo estáis Somos más de 500.000 Os suscribáis Solo tenéis que tocar El botoncito rojo Que está ahí abajo El que pone suscribirse Quedaréis suscritos Al ladito de la campanita Si la activas Te avisarán De mis notificaciones De siempre Que subo vídeo Dos a la semana Por lo menos Y siempre saco más Por supuesto Es totalmente gratuito Disfruta No sufras ¿Veis? El bordecito está dorado Así que vuelta Que ya lo tenemos seguro Ahí está Otros 15 segundos Por aquí Y retiramos Mientras se van Friendo las demás Dejaremos reposar Sobre un papel secante Para que pierdan Parte del aceite Y nos queden Bien crujientitas ¡Mira! ¡Qué pintón! ¡Hala! Terminado He sacado Todo este montonazo Y lo único Que necesitamos ahora Es Añadirles Azúcar Y canela Por el exterior Podéis comerlas Tal cual Están buenísimas Pero con este toque Este rebozado Fácil Preparado Con azúcar Y canela Queda increíble Mientras todavía Están calientes Así se pegará El azúcar Y la canela Los pasamos Por aquí ¡Guau! ¡Vaya pinta! ¡Qué presencia Más buena! Al plato Y vamos Con la siguiente ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Uno Detrás de otro Fíjate cómo han quedado Redonditas Con el grosor exacto Bien rebozadas Con este Azúcar blanco Y esta canela Un postre de pueblo Fantástico ¡Mira! ¡Qué montonazo! ¡Guau! ¡Qué buena pinta! No me digas Que no apetece Hincarles el diente ¿Eh? Pues nada más ¡A la mesa! ¡Ahí está! Azucaradas Súper buenas Crujientes Esponjosas a la vez Y súper ricas Tortas imperiales ¡Lisras! ¿Quién da más? ¡Mira! Voy a abrir una Para que veáis Toma ¡Qué maravilla! Ahí está ¿Veis? No es una galleta Es una torta Y está Riquísima Atento a la receta Te va a encantar Tienes que prepararlo ¡Cómo no! Torrijas Receta de la abuela Quedan muy ricas Quedan jugosas Llenas de sabor Que hay más de carnaval Que las torrijas Poquitas cosas ¡Prepáralas! Torrijas borrachas Así Siguiendo esta receta Preparaba mi abuela Las mejores Torrijas que me he metido Entre pecho y espalda Fíjate ¡Qué pintón! Ideal para estas fiestas Con este almíbar Fantástico Esta jugosidad Buenísimas Y este trozo es gigantesco Pero bueno Habrá que intentarlo Mmm Está Bueno, bueno, bueno Mira Otra receta De la abuela Torrijas borrachas Súper borrachas Están buenísimas Hoy puede ser un gran día Y vamos a mejorarla Con este recetón Yo soy Viti Esto es la cocina de la abuela Y empezamos Ahí os van los ingredientes Por supuesto Pan Si es del día anterior Mejor todavía Un vaso de vino blanco Vino blanco dulce A poder ser Medio vaso de ron También nos serviría Whisky o coñac Un vaso de agua Los vasos son más o menos 200 mililitros Leche 250 mililitros De leche Dos huevos Una naranja Usaremos la piel 50 gramos De miel 50 gramos De azúcar Un palito De canela Grande O dos pequeñitos Y también Una cucharadita De canela En polvo Como siempre Os recuerdo Que también Os dejo Los ingredientes Bien detalladitos Abajo En el cuadro De texto Y si no Ya sabéis Cogeis papel y boli Y copiáis directamente De la pantalla Empezamos Super tradicional Primer pasito El pan Lo vamos a cortar En porciones gorditas Así Tamaño torrija Ahí lo tienes Truquito Si le das la vuelta Y cortas Desde abajo Hacia la parte Que normalmente Está arriba Se parte mucho más fácil Si señor Vamos a buscar Un cuenco grande En mi caso Voy a utilizar Esta fuente Porque está Super guay Porque podemos Mojar a la vez Varias De nuestras torrijas Así se empaparán Super bien Adentro la leche Adentro el azúcar La mitad Aproximadamente 25 gramos Añadimos Toda la cucharada De canela Voy a buscar Una cucharita Un tenedor Y remover Bien 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 Sobre todo Para que se disuelva La leche Y en esta fuente Podamos mojar Nuestras torrijas Sin ningún problema Ahí lo tengo Unas vueltecitas No esperéis Que la canela Se disuelva Porque no se disuelve No es colacao Amigos Vamos allá 10 segunditos Listo Aquí tengo la fuente La retiro al lateral Y aquí voy a preparar Los huevos batidos ¿Por qué? Pues porque vamos a pasar De una fuente A otra Importante tener Todos los ingredientes Preparaditos Para cuando empiece la fiesta Para cuando empecemos a bailar Vamos con el almíbar Adentro el agua Un vaso Adentro el vino blanco Adentro Nuestro ron Nuestro coñac Y adentro El resto del azúcar Que era aproximadamente 25 gramos También añadiremos La miel Y vamos a encender El fuego Esperar A que hierva Y luego dejarlo Cocinándose a fuego suave Durante aproximadamente 10 minutitos Lo que tardemos En preparar el resto Más o menos Añadimos también Los palitos de canela Y la piel De nuestra naranja Remuévelo un poco Enciende el fuego Y a esperar Si no te gusta la miel No te preocupes Échale todo azúcar O mi recomendación Azúcar moreno También queda súper bueno Si no tienes naranja No te preocupes Échale la piel de un limón También sale súper bien Inventiva Inventiva Ya estoy aquí Con el pan de nuevo Fíjate A mojar Si me lo curro un poco Entran todas Las rodajas Ya veis que son grandotas Ahora ya en el supermercado Venden El pan Tipo torrija Ya cortado y todo Para que lo preparéis Yo lo he hecho A la antigua usanza Partiéndolo yo mismo Así que Ahí Y a ese lateral Voy a meter el resto Para que se me vayan mojando Bien, bien, bien Vamos allá Cada uno como pueda Retiro Me centro en el huevo ¿Qué necesitamos? Pues que en cuanto Tengamos súper humedecidas Nuestras torrijas Las podamos pasar a este plato Le damos unas vueltas Que se impregnen bien del huevo Y a la sartén ¿Qué queremos? Aceite ¿Qué tipo de aceite? El que más os guste Sirve aceite de girasol Pero la tradición Lo hace con oliva A mí como no me gusta mucho El olor que deja He utilizado Oliva suave Ahí está Freímos Temperatura alta Por las dos caras ¿Cuánto vamos a tardar? Muy poquito Con un minuto por cada cara Suficiente Ir controlando Y en cuanto estén doradas Les daremos la vuelta Mientras tanto Mientras pasan estos dos minutos Yo creo que ya tenemos El almíbar preparado Ha estado al fuego 10 minutitos más o menos Así que voy a apagar el fuego Y dejarlo aquí Hasta que me haga falta Sigo con la sartén Ya les he dado la vuelta Vamos a echarle un ojo Sí, yo creo que esto está de cine Ahí la veis Grisras En este momento Ya las tenemos todas bien frititas Bien doradas Y es el momento De sacarlas Y dejarlas reposar Sobre un papel secante Ahí Una Detrás de otra Vamos allá Con buen tino Fíjate Están diciendo ¡Cómeme! Venga Pues todas fuera Otra cazuela En esta vamos a terminar nuestra receta Vertemos Todo el almíbar que hemos creado Vamos a retirar esto para los lados Podéis quitarlo Porque da Un poquito de sabor a naranja Que a mí me encanta Pero hay gente que no Así que a vuestra elección Yo voy a dejar Estos trozos de naranja Y la canela Porque va a aromatizar Todavía más Venga Dentro nuestras Torrijas Por supuesto Al estar sumergidas En este almíbar Van a ponerse Súper dulces Súper blanditas Súper jugosas Y como no Súper sabrosas Ahí van Todas Ahí Aquí vamos a esperar Tranquilamente A que enfríen Tienen que enfriar Tanto la torrija Como el almíbar Vamos allá Paciencia Lo normal es que En una horita Horita y media Tengamos las torrijas Frías Wow Por supuesto Podéis dejarla reposar De un día para otro Estarán todavía mejor Atentos Porque son un montón Y alguna va a sobrar Así que bien Pues sea como sea Bien esperando un par de horitas Bien hasta el día siguiente Llevarlas a la mesa Dejaréis a vuestros comensales Con la boca abierta Que pintón Sírvelas Un platito Individual Una buena porción De almíbar Fíjate Queda exquisito Y entra por la vista Increíble Torrijas borrachas De mi abuela Riz Las mejores torrijas Del mundo Tercer dulce De carnaval Ojuelas Quedan muy ricas Quedan crujientes Quedan dulces Son fáciles de preparar Y tienes que hacerlas En tu casa Verás como os gustan Empezamos Ojuelas También conocidas Como orejas de carnaval La receta De carnaval Más sencilla Que conozco Ahí os van Los ingredientes Lo primero 250 gramos De harina Dos huevos 40 mililitros De aceite 40 mililitros De anís Básicamente Un chupito De los grandes 40 gramos De azúcar Aproximadamente 5 mililitros De vinagre Si habéis oído bien Vinagre Y como siempre Os recuerdo Que también os dejo Los ingredientes Bien detalladitos Abajo En el cuadro de texto Y ya sabéis Podéis también Cocar pause Coger papel Y boli Y copiar directamente De la pantalla Además de los que os he dicho Usaremos aceite de girasol Para freír Y azúcar Para rebozarlo Todo Muy bien Empezamos Un bol amplio Adentro la harina Esa harina de trigo Normal y corriente Agregamos el aceite Agregamos el anís Si no tenéis anís Os sirve Orujo Por ejemplo Un licor Adentro el azúcar Hay gente que no le echa azúcar O le echa menos A mi me gusta así Porque quedan súper dulces Adentro nuestros dos huevos Ya lo tenemos El toque de vinagre Que le va a dar un toque de sabor Increíble Bueno Pues ahora nos queda batirlo Mezclarlo todo bien Voy a utilizar una espátula Y le vamos dando Venga que se rompan esos huevos Y poquito a poquito Así como veis Que hago yo Rebañando el borde Para que se nos mezcle todo Y no nos quede La harina Pegada En el cuenco Vamos mezclando Y poquito a poquito Veréis como se va formando Una masa Ya veis que no es para nada Engorrosa Así que es súper fácil Darle sin miedo Ahí va Poquito a poquito Y esto os llevará Aproximadamente Cinco minutitos Más o menos Poco a poco Cogerá una consistencia Como la que estáis viendo En la imagen Así Como si fuera una masa Para hacer galletas Más o menos Ahí está Rebañando bien el borde Y listo Retiramos Voy a quitar la tabla Porque Voy a amasar Sobre esta superficie De silestone Que le va súper bien Venga Un poquito de harina Así evitaremos Que se nos pegue También las manos Y siguiente paso Aquí tenemos esta masa Que todavía no está formada Del todo Y ahora lo que vamos a hacer Es amasarla Es un amasado corto Muy rápido Así que probablemente En diez minutitos Lo tendréis Así que así Poco a poco Le vais dando Contra sí misma Venga Forma Así Estirándola Y encogiéndola Voy a añadir Un poquito más de harina Porque me ha quedado Un poquito pegajosa Y se me está pegando Así que venga Le doy Le doy Le doy Ya veis que el amasado Es súper fácil Le das con una mano Con la otra La dablas sobre sí misma Le vas dando caña Y enseguida Tendremos la masa lista Ya os digo Más o menos Diez minutitos Aquí está el resultado Como veis Llevo aproximadamente Nueve minutos Por ahí Más o menos Y ya tiene esta consistencia Ya no se pega Es elástica Así que Más a lista Voy a darle el último toque Para dejarla perfecta Como veis No se pega ya La superficie de trabajo Así que la tengo lista Lo bueno de esta receta Es que no hay que esperar Por levados O leudados Que también se llama En muchos países Así que le voy a dar Una forma así alargada Que sea fácil de cortar Para fraccionarlo Podéis hacerlo también En bolitas pequeñas Individuales O darle la forma que queráis Yo voy a cortarla En varios trozos Como este más o menos Y voy a utilizar Un rodillo de cocina Para estirarlo Si no tenéis rodillo de cocina Podéis utilizar una botella Que os vale igual Harina Enharinamos el rodillo Para que no se pegue La masa a él Y lo vamos a aplastar Vamos a ir estirándolo Con todo el arte que podáis Ahí Y esto va un poco al gusto Hay gente que lo estira muchísimo Y hace unas hojuelas Super finas Y también podéis dejarlas Un poquito más gordas Para que durante la fritura Le salgan burbujas Esponje Y quede super rica Yo más o menos He tirado a la media Bueno Ya la tengo estirada Así que voy a partirla En trozos Podéis darle la forma Que queráis A vuestras hojuelas A mí me gusta así Que cada una Tenga su forma diferente Pues nada más Vamos a ir despegándolas Y colocándolas aquí Para freírlas Para freírlas Como veis La receta es súper fácil La masa se hace Muy rápido Es fácil de manipular No se pega Y lo único que tenemos que hacer ahora Es calentar aceite de oliva Y colocar un platito Con papel secante Al lado Vamos a darle caña A este aceite Lo queremos muy caliente Y en cuanto lo tengamos Vamos a ir friendo Nuestras hojuelas Que también son conocidas Como orejas Ahí va la primera Os recomiendo Que las vayáis añadiendo De poco a poco Para que no se enfríe el aceite Y esté siempre A temperatura alta Y que las controleis muchísimo Porque aquí No hay tiempos de fritura Os digo que es muy poco tiempo Que pueden ser Un minuto Por cada lado Más o menos Pero si son muy finas Todavía se harán antes Y si son más gruesas Tardarán un poquito más Así que lo mejor Es ir controlándolas Ya veis como salen Las burbujas Para arriba Eso significa Que vamos muy bien Controlamos Y en cuanto empiecen A dorarse Le damos la vuelta Y freímos El mismo tiempo Por el otro lado Ahí va Le damos la vuelta A todas Yo he utilizado Aceite de girasol Porque da menos sabor Si queréis utilizar De oliva Adelante Os recomiendo Que utilicéis Un oliva suave Porque El oliva virgen extra Tiene muchísimo olor Y interferirá En el sabor final Y en el aroma final De este dulce Tan clásico De carnaval Bueno Esta está Yo creo que sí Por los dos lados Doradita Y afuera Sobre el papel secante Para que pierda Parte de la grasa Y ya que tenemos El hueco Vamos a incorporar Otra más Ahí va Se va friendo No os preocupéis Porque no se pegan Ya está Fuera Y así Una por una Vamos a ir sacando Todo el montón Pues ahora Que ya tenemos Todo el platado Listo Lo que vamos a hacer Es rebozarlas En azúcar blanco Un buen montón Este proceso Se llama Emborrizar Y es simplemente Recubrirlas De un buen montón De azúcar Podéis untarlas Así Una por una O simplemente Verter azúcar Por encima De todo el plato Y listo Así que como más Os guste Yo las voy pasando Una por una Así quedan Muchísimo Más untadas De azúcar Que a mí es lo que Más me gusta Y luego Si queréis Podéis añadirle Un toque De miel Os garantizo Que queda Súper chulo Ahí va Aquí tenéis Estas hojuelas Pintón Receta Súper fácil Así que Lista la receta Ojuelas De carnaval O orejas De carnaval Quien da más RISRAS No me digáis Que no son Súper apetecible Pues hasta aquí Este programa Que hemos hecho Para carnaval Espero que os haya gustado Al menos Tanto como a mí Si es así Suscríbete Solo tienes que tocar El botoncito rojo Que está ahí abajo Quedarás suscrito Al ladito de la campanita Actívalo Te avisarán de mis notificaciones De cada vez que subo vídeo Dos mínimo a la semana Tres, cuatro Me suelo pasar un montón Todos gratis Disfruta Relájate Ahí va Nos vemos en el próximo Chao Se os quiere Chau 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 Chau